Jorge Rachid en el aire, bienvenido querido compañero, doctor Rachid. A este lo conozco. Vean muchos y muy queridos compañeros, Martín Cho, un abrazo para vos, para todos ahí, los veo a todos. Qué grande, qué gran equipo, los felicito a todos por este esfuerzo matinal de los domingos, la verdad que es muy bueno. No es un esfuerzo, es una fiesta para nosotros. Y bueno, abramos la botella entonces. Para todos nosotros. El recreo de la semana. Jorge, tan querido. Es para desintoxicarnos de todo lo que sufrimos durante la semana. En realidad yo vivo alegre durante la semana caminando y recorriendo y trabajando mucho en la provincia y donde me invitan. Y la verdad es que me parece que con la edad que tenemos, que todavía estemos vivos y luchando, es como ser una parte muy fuerte de estar agradecido a la vida, ¿no? Cada uno de nosotros. Es un privilegio. Ya lo creo. Por eso nosotros tenemos que celebrar la vida, luchar por la vida, construir y transmitir experiencia, que es lo que podemos hacer en esta etapa de nuestra vida, ¿no? En estos momentos yo creo que nos tenemos que poner al frente y enseñarles a los jóvenes de adónde tienen que ir. En realidad yo trato de no darle consejo a los jóvenes y te voy a explicar por qué, por qué lo hago, digamos, puedo estar equivocado, pero yo trato de volcar experiencias y que ellos construyan su propio pensamiento crítico, porque la construcción del pensamiento de los jóvenes es diferente a la nuestra. Es más, muchos de nosotros decíamos cuando peleábamos contra las dictaduras, arriesgábamos la vida, bueno, todas esas cosas que a veces decimos a nuestra edad, pero cuando nosotros luchábamos el enemigo estaba muy claro. Desde los 41 años de democracia, después de la dictadura militar, con el consenso de Washington, desaparecieron del escenario político cuestiones como el enemigo, dejó de ser, ya no hubo más enemigos, la búsqueda de consensos, incluso con aquellos que violan la constitución y que saquean la patria. Entonces, ¿de dónde construyen las nuevas generaciones el pensamiento? Yo que doy clase en la universidad me da la impresión que a veces al no interpretarlo, si nosotros tratamos de transmitir tipo consejos, es como que hablamos dos idiomas diferentes, ¿no? Yo trato de descubrir, no siempre lo logro, cómo construyen el pensamiento los jóvenes, hay un libro muy interesante sobre esto que se llama Deseos Postcapitalistas, de un filósofo que se suicidó a los 39 años, Mark Fisher se llama, y donde describe cuestiones que son muy, muy interesantes, describe que los movimientos contraculturales, la lucha de la mujer, mayo del 68, la lucha contra la guerra de Vietnam, todo lo que pasó en nuestra historia, nunca constituyó una herramienta de poder para disputar el poder al capitalismo salvaje que estamos viviendo. Y después hace una comparación entre el malestar de la cultura de Freud y Eros y civilización de Mark Fisher, buscando dónde está el deseo de la juventud, que el deseo es el impulso, es el motor, es la utopía, es la esperanza, y la verdad que define que ellos saben que el capitalismo actual, la estructura, el sistema actual no les brinda ni calidad de vida, los extorsiona, los explota, los humilla, les quita posibilidad de proyecto de vida, pero también saben, esto lo dice él desde Europa, por supuesto, que ni el capitalismo ni el socialismo le dan respuesta para esto. Entonces, plantea con inteligencia, este muchacho lo planteó porque se suicidó en el 2017, que la juventud busca el aceleramiento, es decir, que se pudra todo, aunque no tengamos un proyecto alternativo. Es parte de lo que estamos viviendo, no solamente en la Argentina, sino en el resto del mundo, de lo cual conocemos muy pocos, porque por ejemplo en todo el mundo se está discutiendo la democracia como forma institucional de vida política. Pero fíjate, Jorge, que un día como hoy, 15 de septiembre de 1950, Evita presentaba un decreto que sigue vigente y nadie lo hace, nadie le da bola ni lo jueces, que es el de los derechos humanos de la asistencia familiar y ley contra el abandono de los ancianos, y también sigue vigente la ley de identidad financiera de la dictadura militar y la ley de higiene y seguridad en el trabajo de la dictadura militar, hecha por la NUSI y reglamentada por Videla. O sea que, digamos, las leyes en la Argentina, como la Constitución Nacional, en el artículo 14 bis, están para figurar en los papeles, pero la realidad política es que se ha desvirtuado justamente la concepción de que estamos sin identificar al enemigo, fundamentalmente en las fuerzas nacionales y populares, más allá de los 12 años maravillosos de Néstor y Cristina, yo creo que tenemos una necesidad de rearmar algo que el enemigo ha hecho con mucha fuerza, que es tratar de borrar la identidad y la memoria de los argentinos. Y los peronistas de eso sabemos mucho, ¿no? Sabemos cómo intentan hacerlo, pero no solamente con el peronismo, sino fijémonos en los billetes del macrismo con las ballenas y los pajaritos, borrando la historia nacional. Bueno, yo creo que el tema del colonialismo vuelve a instalarse con fuerza y patria-colonia vuelve a ser vigente en la Argentina como liberación o dependencia, ¿no? Ahora, al mismo tiempo, nosotros tenemos el discurso de Cristina, que ha sido de una enorme fortaleza, porque ella pone la cara en un discurso, aparecen miles de personas acompañando, y se constituye eso solo ya en un hecho político de mucho peso, porque vuelve a instalar una personalidad y un criterio que, más allá de los errores y todas las cuestiones que hemos compartido, la vuelven a primera escena, digamos, con una fuerza que repercute en la propia apreciación de cada uno. Por otro lado, está haciendo una gestión muy interesante Axel Kicillof y planteando una realidad para sumarse que es limpia el panorama, digamos, porque en realidad lo que ha hecho este hombre en la Presidencia de la Nación es ensuciar todo el panorama, ensuciar los discursos, ensuciar los conceptos, ensuciar los derechos, ensuciar a las personas, a los sectores, a los grupos. Y por otro lado, aparece una especie de ángel con mucha experiencia, que es el querido Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja, que presenta la entrega de 400 casas para personas que vivían con piso de tierra, con pared de papel o de madera o de plástico, con tres dormitorios, con la cocina, con la mesa, con la silla, con la heladera, además de hacer 4.500 viviendas más al estilo de San Luis, que ha sido el gran ejemplo en el interior, en ese sector, digamos, de la patria, esa enorme tarea que hicieron los hermanos Rodríguez Sá, de justicia social natural, porque las casas que se hicieron, la ciudad nueva que se hizo en la punta, eran con cuotas que ahora serían de 10.000, 15.000 pesos, es decir, completamente a mano de cualquiera que tuviera un ingreso, además de haber terminado con la desocupación, tuvieron la desocupación más baja del mundo, digamos, de Japón, de Estados Unidos, de Europa. Y no te olvides del trabajo que hizo Jorge cuando creó los laboratorios medicinales puntanos. No, cómo nos vamos a olvidar. Además lo llevó a nivel nacional. Pero quiero decir que... Mira Martín, vos disparás muchos ejes de análisis, yo creo que, en primer lugar, creo que Cristina es una de las 10 personalidades políticas más importantes del mundo desde el punto de vista de su concepción, de su visión estratégica, de su capacidad. Cada vez que habla Cristina, eleva el nivel de una discusión, que no es discusión, porque por debajo de Cristina la información, el análisis, transcurre en este concepto binario que ha instalado el enemigo del bien y del mal, del amigo del enemigo, donde ha desaparecido incluso el término patria. O sea que cuando Cristina habla, eleva el nivel. Cuando habla Kicillof, Axel también eleva el nivel. Cuando habla Gildo Infrán, eleva el nivel. Habla Quintela, eleva el nivel. Habla Siloto, eleva el nivel. O sea, hay, digamos, experiencias muy fuertes como las que vos relatás. Yo agregaría la de Gildo Infrán en Formosa, con 300.000 hectáreas comunitarias para los huichis, con 56 centros de salud bilingües y más de 70 escuelas bilingües en esas 300.000 hectáreas. Sí, un gran estadista, además. Un gran estadista. Con casas, con casas, que le ha traído problemas con los criollos, porque los criollos empezaron a quejarse que los huichis tenían mejores casas. Bueno, estas cosas que suceden en esa Argentina, donde hay experiencias peronistas, como la de Quintela, la de Childo, y la de Axel, muy fuerte, porque, si nos ponemos a pensar en Axel, por ejemplo, gobierna un país, son 17 millones de bonaerenses. Es decir, cuando quieren comparar, digamos, lo incomparable que significa manejar una provincia con 17 millones, que en la pandemia nos dio mucha experiencia, porque tuvimos ahí un frente de batalla fenomenal, y querían compararnos con Uruguay. Bueno, la provincia de Buenos Aires son tres veces y media Uruguay. Digo, para que tengamos escala de algo que fue enterrado por el enemigo, como fue la guerra pandémica, que la ganamos, somos el tercer país del mundo en cobertura, con el 93%, y somos el primer país del mundo en muertes esperables, de menos muertes esperables en el mundo, que es un dato epidemiológico muy fuerte, tapado por el enemigo, que ni siquiera figuró en la campaña electoral. Entonces, nosotros mismos, me parece, con esto cierro un poquito, creo que un avance nuestro es no repetir la agenda del enemigo, tener agenda propositiva propia en lo posible, estratégica, y además terminar con el canibalismo, los dogmatismos y los sectarismos, que son la impregnación neoliberal en nuestras propias filas del movimiento nacional y popular. Jorge, te quería hacer una autorreferencia. Yo llevo a mi nieta habitualmente a entrenamiento, ella juega al fútbol y los padres no pueden. Bueno, voy escuchando permanentemente a mi nieta hablar por celular, y a mí no me da ni cinco de bola y habla con sus amigas a toda velocidad, en el 2.5, el 3.0 de WhatsApp. Es una velocidad fantástica y yo no entiendo nada. Ahora, cuando ella se baja del auto y se calza los botines y entra a la cancha, vuelve a ser la piba hermosa y con las pibas hermosas que juegan al fútbol, se divierten, se comunican, nos entendemos y se produce la comunidad, la pequeña comunidad donde están todas, no están individualmente hablando cada una con una y nadie entiende más nada que ella. Se produce una pequeña comunidad y yo creo que ahí hay un punto donde nos están matando, nos están quitando la pequeña comunidad. Hablo de el equipo, el barrio, la familia, la fiesta, el asado, todo eso. Eso es el gran enemigo a mi pequeño juicio que tenemos que combatir en lo posible. Para nosotros y para la humanidad me parece. Es que como decía Quino, como decía Quino, no existe. Dice... Tengo una experiencia, si me permitís, tengo una experiencia que me ha pasado hace un mes y que se está repitiendo. El hijo de un amigo de menos de 20 años me llama y me dice de un compañero nuestro, militante, me dice mi hijo que es Joaquín quiere hablar contigo. Bueno, que me llame. Me dice Jorge o Turco, no sé cómo me dijo, no importa. Dice ¿Podemos invitarte a una charla en Twitter? Y yo no sabía que había charlas en Twitter como comunidad. Sí. Sí. Yo no sabía. Bueno, me entero ahí, le digo, ah, sí, bueno, sí, cómo no, dice, porque nos parece interesante algunas de las cosas que vos decís en tus videos y esas cosas. Bueno, con mucho gusto quisiéramos tener una charla con vos, ¿quiénes quisiéramos? Y somos un grupo de todo el país que nos comunicamos por Twitter. Bueno, le digo, cómo no, ¿cuándo? Dice, mañana a las 12 de la noche. ¿Qué? Son octábulos. A las 12 de la noche hago nomi. Yo estoy leyendo el libro para quedarme dormido, digamos, el último libro del día. Pero le dije, no lo pueden hacer más temprano. Dice, bueno, si vos te querés, empezamos día y media, bueno, día y media noche, bueno. cuando me conecto me doy cuenta que hay una comunidad ahí en Twitter hablando entre ellos con un moderador que era este pibe de 19 años, insisto, 900 chicos de todo el país, 900. Qué bárbaro. De todo el país. Cosas que nosotros desconocemos. Entonces, hay un mundo, por eso insisto, que desconocemos, que tenemos que tratar de llegarle justamente aceptando que tienen una cultura, una formación, una construcción de pensamiento y herramientas diferentes a las que manejamos habitualmente nosotros. Entonces, nosotros tenemos que hacer como personas mayores, tenemos que hacer el esfuerzo de ver cómo conectamos eso para volcar la experiencia, insisto, porque estaba muy interesado, hablamos hasta las doce y media de la noche ese día, fueron dos horas y media de Twitter. Qué bárbaro. Yo la verdad, la verdad que me quedé maravillado y empezamos a repetir esa experiencia que damos una vez por mes, ahora se hizo la segunda y cada vez hay más gente, más chicos, todos chicos jóvenes. Entonces, yo digo, ante eso, ante eso digo, bueno, veamos cómo hacemos nosotros para poder ofrecer nuestra experiencia pero ahí ves lo que pone cada uno. Ellos ponen la tecnología y el deseo de juntarse y de saber más y vos pones tu video explicando la cuadratura del círculo para que la gente se avive de cómo son las cosas y los tipos se interesan. Hay un diálogo intergeneracional ahí por el mismo motivo que es por el interés común, digamos, exactamente porque a mí, por ejemplo, yo pasé solamente de los escritos porque Milagro Sala quien yo atiendo desde hace ocho años y medio mi eterno pedido para que hablemos de Milagro, para que no lo olvidemos, para que sepamos que es una presa política, que la tenemos ahora en La Plata, pero una vez Milagro hace un año, un año y pico me dijo, para nosotros es muy difícil seguirte en tus escritos, dice, ¿por qué no haces videos? Claro. Fue Milagro la que me enseñó y me pidió que empiece a hacer videos cortos y lo empecé a hacer y la gente de la Tupac de 17 provincias ve los videos en esta, eso empezó por Milagro Sala, lo digo con total humildad, no me lo enseñó ningún comunicador, mirá vos. Nos enseñan, bueno, nos enseñan las personas que necesitan. Exactamente. Que se dan cuenta que no estamos apuntando bien, está bien, es un diálogo. Nuevas canciones, dijo Kicillof. ¿Cómo? Nuevas canciones, dijo Kicillof. Nuevas canciones, claro, fijate vos el acto de ayer de más chiquita de Kicillof, el plenario de militancia de Axel, en donde Axel puso el acento en tres cuestiones básicas que a mí me parecen centrales, insisto, como hizo Cristina, señalar el enemigo en primer lugar, no entrar en ningún tipo de canibalismo señalando el enemigo, el enemigo ordena al movimiento nacional y popular. Está bien, está claro. Esto me parece central. En segundo lugar, que nosotros tenemos que construir con las herramientas que tenemos y avanzar sobre esas herramientas para hacer la contracara justamente del enemigo, es decir, la construcción política de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que me toca muy de cerca, estamos llevando a la Cámara de Diputados y Senadores de la provincia de Buenos Aires a una producción pública de medicamentos bonaerenses de los 20 laboratorios que hay en la provincia. Esperemos que los lobbies ahí no actúen demasiado, pero bueno, nosotros estamos, por ejemplo, hoy produciendo repelentes por el tema del dengue, 5.000 envases por día. Esto no se sabe, esto no se dice, se están distribuyendo gratuitamente, estas cosas que están haciendo. Y la tercera que marcó y es muy interesante por el marco que vos le das y le damos todo al tema federal y al tema latinoamericano, marcó, digamos, la importancia de la Constitución de La Rioja y el haber estado ahí presente junto a Quintela. Me pareció esos tres puntos, uno para aparcar el enemigo, otro para el fortalecimiento bonaerense y otro para saber que solos ninguno de nosotros puede, ni en la provincia, ni en la nación, si no es en el marco latinoamericano. Y esto me pareció muy interesante, muy importante porque el enemigo hoy está amenazando Colombia, hoy está amenazando Nicaragua, hoy está amenazando Honduras, es el mismo enemigo de un enemigo que ha perdido la hegemonía a nivel internacional y esto es muy malo para América Latina. Horacio del Prado. Tengo esta pregunta, Cristina en el discurso hizo alusión y yo celebré desde la tribuna al caso Loan, al caso del chiquito desaparecido en Corrientes y a la irrupción de la pedofilia. Quisiera tu comentario al respecto. A mí me me pareció atinado porque en realidad digamos ese el tema de la trata y la pedofilia está muy asociado a los sectores de poder no solamente acá, la trata es un tema internacional es un tema donde hemos visto la muerte de personas en los contenedores y la trata de menores en la Argentina tiene que ver con el desamparo el absoluto desamparo de los menores justamente mi compañera la doctora Gabriela Dueña que se ocupa de niñez infancia y adolescencias siempre lo remarca acá hay dos tipos de sometimiento uno por la por el hambre hay un que esto siempre lo decimos sobre los chicos que padecen hambre el poder dice no se conmueve no se conmueve porque además le interesa a un pueblo que el día de mañana tenga menos capacidad de reacción en segundo lugar esto produce una humillación social muy fuerte un drama social muy fuerte que permite que en los sectores más más desprotegidos se puedan producir situaciones puntualmente dramáticas y salvajes brutales como la de Loan pero también la de Loan se puede repetir en chicas y chicos adolescentes en todo el país lo que no creo es que exista un tema de tráfico de órganos eso es muy difícil eso sí es fantasía no hay tráfico de órganos a ese nivel pero sí hay venta de seres humanos y que se ha naturalizado pero por el otro lado la pornografía infantil tiene que ver con todas las perversiones que se producen en sectores de poder muy fuertes que llegan ahí por varias razones pero fundamentalmente llegan ahí por porque digamos no saben cómo saciar esa capacidad impune que tienen del ejercicio del poder yo creo que cada vez que se habla de pobreza hay que hablar de riqueza el daño que está produciendo esto lo marca muy bien el Papa Francisco yo no soy religioso pero el Papa Francisco en Fratelli Tutti hace un análisis que tiene que ver también con la trata yo le pido que la lean y también el tema de el tema de de laudato si que ahí sí repite algo que tiene mucho que ver con esto y acá cierro con el discurso ambiental de Perón del año 72 a Copenhague por eso digo es un tema muy complejo me gustó que haga ese pero no sirve solamente para imputaciones puntuales porque en el marco de todo esto hace 41 años que el consenso de Washington marcó que el mercado es el ordenador social en la Argentina y cuando el mercado es el ordenador social la solidaridad y la justicia social huyen por la ventana Muchísimas gracias por esta charla Jorge la verdad que te seguimos te escuchamos hace muchos años ayer encontré el el Odio Oestergel la el periódico que iniciamos con Dante Huyo cuando empezó la reunión de la Oestergel antes de fin de siglo y ya pasamos 25 años de la Oestergel y en Parrilla Rosa en Parrilla Rosa y ahí estaba la O de Oestergel que era el periódico que Dante había querido hacer con tus artículos así que este tenía ayer te tenía muy presente Norita te quiere decir algo si te quiero decir todo lo que te quiero y todo lo que te admiro Jorge este para mí es un es un placer escucharte Norita para mí es un placer verte escucharte abrazarte besarte porque sos una de las personalidades más importantes del periodismo argentino no me cabe la mano de duda gracias fuerte abrazo Jorge Rachid que sigas muy bien gracias en la mañana de Juan Domingo a la próxima de Juan Domingo